Oye, Mulita, ¿cómo te lo estás pasando? Aquí andamos, mira, con la bandanonona, la Rancho Viejo, ¿qué le hace o no le hace? Aquí estamos con mi compas, ahí, con compadre, ¿cómo estás? Sí, vamos, la banda Rancho Viejo, señores, excelente en este baile de la arrolladora y bueno, pues ahora sí que alternando por acá, banda Rancho Viejo, en un reto más, más por acá, Commander, y todo esto se iba pasando en Mexicali en una sola noche. Así que usted, bueno, si está por aquí, ojalá que se pueda ver en un ratito más, en esto que se llama Tres Gruperos. Está llenísimo, ¿eh? Está a reventar aquí lo que es la Estronada del PEC, como pueden ver allá, toda la gente está bien emocionada, ¿qué está la gente? Aquí está la bandanonona, Rancho Viejo, sí, señor. Así es, estamos de lujo por acá, el baile de la arrolladora, señoras, nosotros somos Tres Gruperos. ¡Tres Gruperos! ¡Aquí está la Rancho Viejo! ¡Aquí está la Bandanonona!